El miedo de perder su trabajo, absurdo a las trabajadoras de un centro de belleza del sur del Valle de Aburrá de salir a votar. Pues el 19 de junio, día de elecciones, tuvieron que llegar al trabajo antes de lo normal por orden de sus superiores. En Noticias Telemedellín, protegemos la identidad de la denunciante para evitar que la empresa tome represalias contra ella. El domingo normalmente entramos a las 10 de la mañana. Ese día nos pusieron a entrar a las 8 de la mañana para realizar un aseo general. Se escribió en el grupo que iban a ir a votar y una de las administradoras dijo que la que llegara tarde no la aceptaban, que no podía seguir trabajando. Ellas sienten que se vulneraron sus derechos, pues no les dieron la posibilidad de salir a las urnas y ni siquiera el tiempo de almuerzo fue una opción para salir a votar. No me daba tiempo, no me daba tiempo porque igual me tocaba el metro y el metro no estaba funcionando. O sea, habían estaciones que no estaban funcionando, entonces me demoraba muchísimo más. Las empresas están en la obligación de darle tiempo a sus empleados para salir a votar. Una empresa que incumple la normativa laboral y perturbe la realización de los derechos políticos y no dé los permisos a los ciudadanos o a los ciudadanos que han votado no les dé los días compensatorios allí establecidos y podría entonces incurrir en sanciones de naturaleza económica. Ahora, si se comprueba que fue con el ánimo de torpedear a cierta candidatura, podría incluso incurrir en infracciones penales. Aunque estos hechos son denunciables, muchos trabajadores guardan silencio por miedo a perder sus trabajos.